Ya hemos importado nuestra rúbrica utilizando una plantilla predeterminada de Corrubrics. Conozcamos nuestra rúbrica en la parte inferior. Tenemos dos hojas, una de ellas es la rúbrica propiamente dicha al ser importada desde Corrubrics 1.2 versión español. La otra hoja es de alumnos y la vamos a necesitar porque aquí anotaremos los correos de nuestros alumnos. En primer lugar modificaremos algunos criterios de la rúbrica para utilizarla. Por ejemplo, yo quiero evaluar una presentación oral de mis alumnos. Entonces, al dar un doble clic encima de la primera fila en donde está el primer criterio, yo voy a escribir material presentado. Un segundo criterio, puedo definir, por ejemplo, oralidad. Tercer tema, dominio del tema, como tercer criterio. Como cuarto criterio, puedo poner expresión corporal. Si solamente considero cuatro criterios, el quinto de ellos, yo lo puedo eliminar. Para lo cual, si deseo eliminar, voy a hacer lo siguiente. Entonces, para eliminar esta fila, me voy hacia el botón editar y le digo eliminar fila o eliminar columna. Es una de las formas de eliminar entonces. En el caso que desee eliminar toda la fila número 7, me dirijo al botón editar y le digo eliminar fila 7. Pulso sobre ella y automáticamente se ha eliminado la fila. Al mismo tiempo, el peso no tiene necesariamente que ser el mismo para cada uno de los criterios. Esto también lo puedo modificar. Y así, por ejemplo, en el primero, puedo poner 25%. En el tercero, también puedo modificar y poner 25%. En el segundo, lo puedo modificar y pongo 30%. Y el último lo dejo tal cual, pues completaríamos un 100%. Ahora, en cuanto a los niveles alcanzados. Por defecto, mi plantilla aparece como experto, avanzado, aprendiz y nobel. Y debajo de cada criterio hay un puntaje. Aquí, yo puedo poner en el primer criterio de material presentado, cumple con los requisitos. Lo mismo puedo ir modificando para los siguientes criterios de mi plantilla. En avanzado, en aprendiz y en nobel, yo puedo ir modificando entonces mis criterios con relación al material presentado. Una vez llenado cada uno de los campos, automáticamente se han guardado los cambios en el drive. Ahora pulso en la hoja alumnos y aquí procedo a escribir o bien el grupo o el alumno. En este caso, yo tendré que escribir el nombre del alumno. Así, por ejemplo, escribo el nombre del alumno y a continuación la dirección de correo. Lo mismo haré en los siguientes campos con la cantidad de alumnos que tenga en mi clase. Igualmente, continuaré con el siguiente alumno y procederé también a escribir su correo. Ahora, la dirección de su correo. Y así sucesivamente. Escribiré entonces en esta hoja el nombre del alumno. ¡Gracias!